El inesperado juicio en el quedó envuelto Ángel de Brito. Ángel de Brito es uno de los conductores más reconocidos de la pantalla argentina. Aunque también es uno de los más polémicos, ya que las picantes informaciones que ha dado han levantado muchas incomodidades en la farándula. Uno de los casos más comentados fue el hostigamiento que denunció haber recibido la China Suárez por parte del conductor y Janina Latorre. Sin embargo, esta vez, las cosas son diferentes para la figura de América Televisión. Ya que quedó envuelto en un inesperado juicio que poco tiene que ver con él. La información fue revelada en una entrevista con Ana Rosenfeld, donde el mismo Ángel de Brito. Comillas una consulta personal, me llegó una notificación para un juicio, no el de la China. Que nunca me mandó nada, vos querías ser mi abogada, querías ir a full, me citaron, de testigo. Pero me la mandaron a una dirección vieja. La persona que vive ahí me avisó che. Te vino a buscar la policía con una carta documento para un juicio de Miriam Lanzón y Guido Suyer. Empezó acá, en este programa, dijo Ángel de Brito en su ciclo.